Sobre mí seguramente ya me deben conocer porque hace muchos años que trabajo en la tele local y llevo 35 años en el canal, antes trabajé en la radio y también en ese periodo he tenido algunas experiencias en periodismo oral pero por supuesto que casi todo el trabajo que he realizado ha sido en la televisión Sobre el periodismo, que es lo que me propongo hoy puedo decirles que para mí, como para mis compañeros seguramente es una condición maravillosa porque nos permite estar en contacto con la gente nos permite conocer de primera mano lo que le pasa al ciudadano porque nos da cuenta, porque lo vemos también, porque vamos a los lugares donde si no fuéramos periodistas probablemente no llegaríamos nunca y así podemos tener un programa completo de la ciudad hay días que nos toca visitar barrios, hay días que nos toca estar en el centro hay días que nos toca estar en un seatro y hay días que nos toca estar en un club o sea que tenemos la posibilidad de abarcar distintos espacios y de conocer lo más cercana posible la realidad de hablar con personas de todos los puntos de la ciudad eso es lo que nos enriquece en lo personal y bueno, también nos acerca a la posibilidad de hablar con personas que son muy destacadas artistas, por ejemplo, tenemos la posibilidad cuando viene un artista de estar cerca de él de tener una charla, algo que a nosotros también, como cualquier ciudadano le interesa o sea, que nos admira a un cantante, por ejemplo, que tiene un gilio adentivo que me encantó poder conocerlo, yo siempre lo escuchaba, parecía fantástico bueno, para mí fue una experiencia hermosa poder tener la posibilidad de estar cerca de él y decirle algo, sacar a nosotros con él Buenas tardes chicos, mi nombre es Marcelo Méndez y la verdad que yo los veo a ustedes y hace cuenta que veo a mí mismo porque yo vine a esta escuela, yo estuve en este mismo edificio, en esta misma aula hace ya unos cuantos años, porque empecé en el año 89 y bueno, también era como ustedes, que tenía muchas ilusiones de poder concretar mis sueños que bueno, mi sueño era poder ser locutor, de la carrera en la que me formé primeramente, cuando salí de acá y también ejercer la locución a través de una de sus ramas que es el periodismo así que un poco es como un flashback que me provoca verlos a ustedes ahí y saber que tienen esas ilusiones algunos tal vez para la misma profesión, pero otros para otras instituciones que tienen es una etapa hermosa la que ustedes están atravesando y si puedo darles un consejo si me permiten, digamos, es que la aprovechen positivamente porque hay oportunidades que se dan a la edad de ustedes cuando regresen de acá, bueno, algunos son más chicos pero que no las van a tener nunca más después en la vida es el momento para estudiar, para probar sus objetivos para luchar, no es fácil, muchas veces no es fácil cumplir los sueños elegir la vocación que uno tiene y bueno, tratar de llegar a, digamos, a ser un profesional o alguien, digamos, que pueda seguir una determinada carrera pero es la oportunidad que van a tener ustedes en poco tiempo y bueno, si pueden, no la desaprovechen mi nombre es Marcelo Yachner yo comencé a trabajar primeramente en radio cuando yo egresé de la escuela secundaria no tenía precisiones sobre qué iba a hacer en el futuro pero en los últimos meses un compañero de estudios que trabajaba en una radio me contó de la posibilidad de un trabajo de redacción yo terminaba el quinto año en aquel momento en la escuela de comercio, pero no en este edificio en otro antiguo y comencé a trabajar en una radio que había aquí en Bragado que seguramente ustedes a lo mejor alguna vez escucharon hablar se llamaba Radio Difusora Santa Rosa era una radio por circuito cerrado llegaba como la televisión de hoy a las casas llegaba la radio en ese momento yo comencé el trabajo de redacción y a poco de comenzar con eso me sentí de verdad atrapado por esta profesión que es fascinante y apasionante la de ejercer el periodismo a partir de ahí trabajé mucho tiempo en radio donde me fui formando en aquel momento el dueño de la radio fue la persona que me dio las primeras orientaciones sobre la importancia que tiene en la comunidad en la vida social y en la sociedad el rol de los periodistas después trabajé en televisión también que hubo mucho tiempo haciendo un programa de televisión y hoy por hoy soy responsable de un medio digital que es otra faceta del periodismo hoy muy utilizada y en la actualidad también trabajo como director de prensa en la municipalidad de Bragado desarrollo las dos actividades que están complementadas en un mismo eje que es el de comunicar en un lado comunico la vida cotidiana de la ciudad como es en el sitio web que es el que hoy mantengo y por el lado de la actividad oficial comunico las novedades que surgen en el ámbito municipal le vuelvo a decir que esta profesión es realmente apasionante y si bien hoy día todos tenemos posibilidad de comunicar y de hecho comunicamos en cada acto de nuestra vida la irrupción del medio digital hoy se transformó en una vidriera para todas las circunstancias que suceden en la vida los medios tradicionales que son el papel diario la televisión, la radio siguen teniendo su espacio pero el medio digital va ganando día a día espacio en lo que es el interés de la gente mi nombre es Alan Leal yo conformo el departamento de prensa de Bomberos Voluntarios de Bragado de los cuales hace dos años y unos meses que estamos trabajando en esto y lo cual es muy importante lo que es la información que da Bomberos ya que más que nada mucha gente se preocupa por el sonar de los bomberos y todos se preguntan qué pasó más que nada se creó este sistema que usamos más que nada las plataformas sociales como decía acá el compañero Marcelo Yassner es para informar a todos y no entorpecer o molestar a veces, que muchas veces sucede los llamados al cuartel para ver el motivo de lo sucedido después mis compañeros más van a desarrollar todo lo que hacemos nosotros Bueno chicos, nuevamente buenas tardes gracias por esta invitación a todos mi nombre es Pablo Pradas yo si bien no voy a explicar lo que es periodismo porque no soy la persona indicada ya los chicos lo explicaron perfectamente Adriana Marcelo Méndez Marcelo Yassner yo me voy a referir un poco a lo que nosotros hacemos como si se quiere parte de la prensa de Bragado nosotros, como dijo Alan conformamos el departamento de prensa de bomberos voluntarios de Bragado y este departamento de prensa tiene una función interna dentro del cuartel y una función externa fundamentalmente a través de redes sociales y de todos los medios de comunicación de Bragado o sea pretendemos llegar a todos los medios de comunicación de nuestra ciudad bueno este departamento de prensa en realidad desconocemos cuántos cuarteles pueden llegar a tener un departamento de prensa propio como tiene bomberos de Bragado este departamento se creó en su momento a partir de una iniciativa de Jorge Cortés yo lo acompañé Jorge Cortés fue un camarógrafo muy conocido en nuestra ciudad este y bueno yo lo acompañé desde un primer momento con lo que era imágenes solamente y bueno y después heredé la posta digamos y continuamos con este departamento de prensa que en realidad empezó allá por el año 2008 o 2009 no puedo precisar exactamente pero hasta el día de hoy se mantiene a raíz de este departamento de prensa surgió un programa televisivo que muchos habrán visto o escuchado nombrar que se llamó Contrafuego que tenía que ver con el quehacer de los bomberos voluntarios tanto a nivel institucional como a nivel siniestral en nuestra ciudad y bueno este departamento de prensa trabaja nosotros todos somos miembros nosotros tres somos miembros del consejo directivo de bomberos y bueno una condición para formar parte de este departamento buenas tardes chicos gracias a la invitación mi nombre es Matías Aguirre pertenezco al departamento de prensa bomberos y bueno como decía mi compañero hace un par de años estamos llevando esta actividad adelante sobre todo más que nada por tratar de informar en la mayoría de los casos en el momento que se está ocurriendo el siniestro para que bueno la población esté informada pueda saber lo que está pasando y como sucede muchas veces uno cuando suena la sirena se preocupa por sus familiares por su gente por sus hijos y bueno al tener la información al momento uno puede quedarse más tranquilo y no andar llamando a todo el mundo para saber qué pasó o si están todos bien básicamente sería eso y bueno como explicó mi compañero es mucho más es mucho más grande lo que lo que genera este departamento de prensa y por eso después vamos a contestar todas sus inquietudes si ustedes realmente quieren saber cómo se lleva adelante esto cómo se lleva adelante esta actividad que hacemos nosotros bueno mi nombre es Nicolás Piñelo primero agradecerle a los chicos la invitación mi caso bueno justamente ayer estaba haciendo un repaso y hace nueve años que empecé a trabajar en los medios acá en Bragado por ahí como como todo la mayoría empecé con el tema del deporte porque me gustaba más tuve la posibilidad de estudiar cosa que hoy me permite tener la chance de vivir de lo que me gusta que es el periodismo yo siempre digo que hoy por hoy tener la posibilidad de vivir de lo que te gusta de lo que elegiste es ser un un privilegiado ¿no? y coronar un esfuerzo de muchos años haciendo lo que lo que vos elegiste o actualmente trabajo en radio trabajo bueno en Canal 5 y escribo para el diario La Voz de Bragado así que estoy por ahí en los tres de hecho también hasta hace poco escribí algunas columnas en algún medio digital y coincidiendo un poco con lo que decían los colegas es una profesión que realmente te atrapa uno la disfruta como todo tiene sus insabores sus cosas buenas sus cosas no tan buenas pero lo importante es cuando uno se va a acostar a la noche hacerlo con la tranquilidad de que cumplió con su tarea y lo hizo de la mejor manera posible uno como comunicador tiene una responsabilidad muy grande a la hora de bueno de decir de comunicar porque uno es formador de opinión después lo que uno dice en un medio se replica y si no tenemos la responsabilidad de saber cómo decirlo y hacerlo con la información correspondiente y demás después muchas veces se da lugar a que se empiecen a instalar cosas en la comunidad o en la sociedad que son falsas por eso cuando decimos la responsabilidad del comunicador también pasa por eso te toca a veces por ahí involucrarte en temas digamos teniendo en cuenta que Bragado es una comunidad chica por ahí te toca transmitir alguna desgracia de algún amigo algún ser querido o alguna otra cuestión que te toca a alguien cercano y ahí es cuando uno tiene que tratar de aislarse por el momento ser lo más objetivo posible y cumplir con su rol de comunicador así que bueno más que nada agradecer por ahí no tengo o no estoy tan acostumbrado a este tipo de cosas más allá de que en algún otro momento he recibido alguna invitación así que simplemente decirles que si tienen la posibilidad de estudiar que aprovechen es fundamental saben que con eso se aseguran un futuro obviamente por ahí a la edad de ustedes uno la pasó y sabe que por ahí el tema de estudiar y eso uno lo mira medio de reojos pero después cuando pasa el tiempo y cuando ya uno empieza a transitar una nueva etapa de la vida se da cuenta de que nuestros padres nuestra familia nos insistían y nos hicieron un favor no dándonos la posibilidad de estudiar y en caso bueno de que a alguien le guste esto y le guste el periodismo que como dijo Marcelo que lo elija que lo estudie porque realmente es una carrera apasionante y de la que se aprende todos los días todos los días les puedo asegurar que aprendemos algo nuevo sería y es un gran error por ahí caer en el hecho de yo me la sé toda porque tengo acceso a todo uno siempre tiene que estar abierto a aprender y todos los días uno se lleva una enseñanza nueva así que muchas gracias y bueno como dijeron los demás abierto a cualquier pregunta ¿qué es lo que se va a hacer?